Jorge de la Caldera, gobernador del estado de Durango, entregó tablets a los alumnos de quinto año del sistema Cady, además hizo entrega de la clave oficial para la escuela humanista Carl Rogers. Hoy estamos aquí por dos motivos. El primero, para hacer la entrega del presidente Peña Nieto, hacer la entrega de lo que es las tablets. Hoy tenemos esta clave, que como dijo aquí nuestro amigo Miguel Rubalcaba, los niños a veces no saben qué es, es un chorro de números con letras, pero ¿saben qué? Este es el reconocimiento oficial a una gran lucha de hombres y mujeres, de Gonzalo Ñañez, de Mari Paez, de todos ustedes maestras y maestros. Este es un reconocimiento que es el primero que estamos dando para el sistema primarias y que esto es de veras producto de su lucha, de su esfuerzo, de su gran calidad que tiene académica, de su gran calidad para buscar la formación integral de los niños. Muchas felicidades, este es un día histórico. Por último, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, agradeció la labor de los maestros, los padres de familia y los directivos, y a Gonzalo Ñañez por el tiempo y la paciencia para obtener la clave oficial para la escuela. La informa para HP Martín, Saúl Cineceros.